Vamos a un tema que recientemente hace unos minutos acaba de aprobar el financiamiento público para el próximo año a los partidos políticos. 2020, el Instituto Nacional Electoral, por un acuerdo de unanimidad, ha aprobado 5.239 millones para los partidos políticos el próximo año. Y esto ha sido una cuestión muy interesante porque en estos días se ha hablado también, inclusive de la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, hasta un 50, inclusive se habla también hasta un 75% de esa reducción de los partidos políticos. Entonces, ahí está esta característica en ese ámbito. Dentro de lo que se ha proporcionado o se ha dado de información, se habla, por ejemplo, de actividades ordinarias. Nada más voy a dar los números rápidos en el caso del financiamiento que se le va a entregar a los partidos políticos. Por ejemplo, el PAN tendrá alrededor de 908 mil millones de pesos, 908 millones de pesos, casi 909 millones de pesos. El PRI, 856 millones de pesos. Estoy cerrando números. El PRD, 418 millones de pesos. El PT, 366 millones de pesos. El Partido Verde Ecologista de México, 399 millones de pesos. El Partido de Movimiento Ciudadano, 385 millones. Y Morena, en este caso, un millón, mil millones, mil millones, 653 millones de pesos. No, 994. Casi dos mil. Casi dos mil. No, casi mil setecientos. Mil setecientos millones de pesos. Mil setecientos. Entonces, si en dado caso en total, en actividades ordinarias, serían casi cinco mil millones de pesos. Además, faltan las telegráficas, etcétera, y otro tipo de prerrogativas. En total, pues son cinco mil doscientos treinta y nueve millones de pesos para el próximo año. Si se llega a reducir, pues obviamente es un año que no es un año, el próximo año, electoral a nivel federal. Y es donde está el cuestionamiento ahora. Ahí está. Bueno, pues sí es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. Y para un año que no sea electoral, pues más, ¿no? Porque si tuvieran que organizarse elecciones federales, pues digo, es realmente el tamaño del país implica un esfuerzo muy grande. Pero yo sí quisiera decir, sé que va a ser muy poco popular lo que yo diga en este momento, pero para eso estamos aquí. Si lo dices tú, va a ser popularísimo. No, 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 no sabes todo lo que me dicen, bueno. Pero a mí lo que me parece es que sí debería de haber una reducción en las prerrogativas para los partidos, pero no debería de ser de un tajo, ni tampoco de acción inmediata. A ver si me logro explicar. Yo creo que tendría que programarse esa reducción para que año con año se fuera de alguna manera bajando el financiamiento, a lo mejor en un 10%, luego en un 15%, luego en un 20%, así hasta llegar a una cifra correcta. ¿Qué es lo que me da miedo? Pues que realmente en la condición catastrófica en la que están la mayor parte de los partidos de oposición, en todos los sentidos, pues ahora con menos dinero, pues va a ser más difícil que realmente puedan enfrentar una contienda electoral como la de 2021. Por eso yo pienso, no soy abogada como tú, mi querido Bernardino, pero yo me imagino que no debería de haber medidas así con dedicatoria, sino tendría que ser para después. ¿Tú crees que es la dedicatoria esta la reducción del financiamiento? No lo sé, pero suena a que ahorita, pues, menos, 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 menos. Bueno, primero, todos los partidos siempre han tenido, conforme a su fuerza política, un presupuesto, o sea, no es algo nuevo. Y efectivamente estas cantidades son altísimas y hace una semana J. Cole Polemsky propuso, y de hecho se comprometió ella, de que hubiera una reducción del 75%. ¿Por qué se estaba proponiendo eso? Lo que yo entendí es que si se estaba haciendo una reducción al 50%, iba a ser esta parte, como dice Ter, injusta para algunos otros partidos que tienen menor presupuesto, perder una parte que no sería proporcional entre los partidos como es, al final, como tienen repartido el recurso. Y Morena, al proponer la reducción del 75%, se está yendo todavía un 25% más de lo que los otros partidos tienen que hacer una reducción. Yo creo que es importante y es una práctica, como dice, no estamos ahorita en una elección, es un tema de congruencia, de estos gastos que se hacen. ¿Y qué se hace? Pues, devolver el dinero. ¿En qué se usa? No sé en qué. Yo nada más quiero recordar algo de la presidenta de Morena. Ella dijo que Morena iba a devolver el 50%. El único partido, si no recuerdo mal, no, no, eso es lo que ahora acaba, se le acaba de decir. Estoy hablando del pasado. Ella antes había dicho que iba a devolver el 50%. Sí, en 2017, y no devolvió nada. Entonces, ahora, yo tampoco entiendo, y aquí qué bueno que está Luis Miguel, que es economista. O sea, ¿cómo puedes decidir? Yo como ama de casa, digamos, no como empresaria, sino como ama de casa, Si yo digo, voy a reducir mis gastos en el 50%, o bueno, ¿por qué no mejor en el 75%? O bueno, ¿por qué no mejor en el 80%? Pues no puedo. Yo creo que para eso hay que hacer un estudio de prospectiva económica, de viabilidad financiera, y ver cuánto le cortas. Bueno, esa es mi modesta opinión. ¿Y hacia dónde se va, no? Porque Morena propuso educación, salud. A mí me gusta el planteamiento que hace Tere, para ponerlo en perspectiva. Cuando estamos discutiendo el financiamiento del partido, estamos discutiendo, en algún sentido, el futuro de organismos que son vitales para la democracia. Los partidos políticos, independientemente con cuál simpatice cada quien, son fundamentales como conjunto. Es decir, uno puede tener mala opinión, pésima opinión, buena opinión de cada una de las fuerzas políticas. Pero el sistema de partidos es un bien a preservar para mantener viva la democracia. No sólo es el tema del financiamiento, aunque por supuesto que el dinero es un criterio a considerar. Creo que lo tenemos que tomar muy en serio, porque también para decir con todas las letras, quien está en gobierno tiene acceso a recursos, a intangibles, que no están en el presupuesto formalmente atribuido. Así ha sido toda la vida. Entonces, no le pega igual un recorte a quien está en gobierno, a quien está en oposición. Eso es. Pero, a ver, a mí me parece primero que, pues es popular, claro. A ver, si tú le preguntas a la gente, oye, ¿quieres que a los partidos políticos se les recorte su presupuesto? Es muy popular, pero es igualmente mezquino, porque en estricto sentido lo que están buscando es que no haya oposición en este país. Y si algo nos debería de preocupar a cualquiera, inclusive a los mismos señores de Morena, porque cuando fueron oposición, ellos necesitaban los recursos, llámese el EPRD, PT, PES o el partido que sea, ellos necesitaban los recursos para poder tratar de incidir en lo posible y en lo poquito. A ver, es que vamos a regresar a los ochentas del PRI, es una vergüenza. Y yo no soy vocera en ese momento del PAN y es una oposición del PAN, es mi posición. Pero es mezquino y es, yo diría, lacerante. No, 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 lacerante. ¿Por qué? Porque con todo respeto a la presidenta de Morena, yo creo que no se da cuenta el exceso de ambición en sus palabras. No solamente tienen el Ejecutivo, la mayoría en el Legislativo, quieren incidir en el Judicial y además quieren destruir a los partidos. Eso es no tener mesura, con todo respeto. A ver, Kenia, pero yo tengo una pregunta. Yo no voy a decir, el asunto es, los partidos únicos son muy baratos. O sea, veamos Corea del Norte, veamos China, veamos Cuba.